Hoy, 25 de octubre, conmemoramos el Día del Trabajador de Construcción Civil, un día lleno de significado y reconocimiento hacia los verdaderos héroes de la construcción, aquellos cuyas manos han levantado edificios imponentes, puentes que conectan mundos y hogares que albergan sueños. En este día, honramos su valentía, destreza y dedicación. Desde el SENCICO seguiremos trabajando con el mismo compromiso de capacitar y perfeccionar las habilidades de todos los trabajadores y trabajadoras del sector construcción. ¡Feliz Día del Trabajador de Construcción Civil!